Muchachos, de nuevo buenos días por acá en Punta Arenas, una mañana soleada. Hay aquí muchísima expectación de los medios, ya pronto en segundos nada más debiese el presidente Gabriel Boric que podría llegar acá hasta el Liceo Industrial para caminar esos pocos metros que separan este lugar de su casa, aquí en plena costanera del estrecho de Magallanesa. Pudo haber sido el ciudadano que destinó menos tiempo y esfuerzo para llegar a su centro de votación, como calculó una hora antes nuestro equipo en terreno. 120 pasos de la casa del presidente Gabriel Boric, los conté, uno por uno, me fui a hacer el recorrido. Si no hubiera sido por cada parada que tuvo en apenas 100 metros para retratarse con los puntarenenses que salían a su paso. Es parte de esto de romper el protocolo donde, claro, solo los vecinos los que pudieron llegar a ese lugar, a esa esquina que ustedes están viendo a lo lejos. Hola, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Hola, ¿cómo está? Oye, qué bueno que acompañaste a votar. Quizás si no hubiera sido presidente, tampoco este Liceo Técnico Industrial con 90 años de historia hubiera sido foco de interés de periodistas y camarógrafos. Pero sí, el amanecer del Meridión centró la expectación de los medios en este recinto, ubicado frente al Estrecho de Magallanes. Abrió sus puertas una hora antes que el resto del país porque, como aquí dicen, en esta región los ajustes y desajustes horarios de los nortinos no existen. Estas urnas recibieron los votos de los primeros electores en territorio chileno y también al primer presidente de Chile magallánico que llegó a votar con su papá, su mamá, su pareja y su hermano, todos juntos, después de un corto pero ajetreado trayecto. Don Luis Boric, ¿cómo está? ¿Cómo está el papá? Muy bien, muy bien, muy bien y muy esperanzado. Ahí está, Simón, está el hermano. Todo Chile esperanzado, estamos muy esperanzados. No me corresponde, esperanzadísimos, contentos de venir a otra en familia, contentos, pero yo creo que ahí está lo importante, yo no tengo ningún protagonismo. Muchas gracias, amigo. Hablamos a la salida, hablamos a la salida. Ahí está diciendo, hablamos a la salida, el presidente Gabriel Boric que va ingresando entonces. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ey, ok, gui, gui, o guaui, como quieras. Después de un abrazo, otro más y otro más, al fin se acercaba a su mesa para sufragar. Faltaba el apretón de manos a cada uno de los cinco vocales. Después de casi una hora de difícil trayecto, en menos de 30 segundos el presidente entraba y salía con su voto. ¡Bravo! Llegaba el momento que todos los medios esperaban las declaraciones del presidente. Independiente cuál sea el resultado, el rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro gobierno y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes, es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas. Pero quedaba el último y más genuino distractivo, el pequeño Ignacio, que giraba y giraba en torno al mandatario y que integra a la familia Boric Font como parte de un programa de acogida del Sename. Indiferente a un proceso que ha sido complejo y que requiere una madurez democrática para enfrentarlo, sea cual sea el escenario. Este momento histórico seguramente va a quedar guardado en nuestras memorias por mucho tiempo. Nos están mirando desde todo el mundo. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo. Con este llamado, el presidente Gabriel Boric culminó su visita a la región, convocando a la unidad más allá de la opción que se levante con la victoria en este plebiscito histórico para nuestro país ante los ojos del mundo.